Desde la bóveda del fin del mundo, hasta la isla más remota del planeta, aquí te presentamos algunos de los lugares más inaccesibles del mundo. Número 1. Bóveda del fin del mundo. El depósito de semillas más grande del mundo es uno de los lugares imposibles, situado en las islas Svalbard. Es un archipiélago que pertenece a Noruega, ubicado en el océano glacial Ártico. Es el lugar habitado más extremo de la Tierra. La vida en Svalbard es lo más precario que puede haber en un lugar que no está en guerra o asolado por el hambre. Los lugareños necesitan portar un arma siempre que salgan de la carretera principal por el riesgo de encontrarse con osos polares. En todo Svalbard solamente viven 3.000 personas. Desde noviembre hasta finales de enero, el sol no sale en el archipiélago, por lo que las auroras boreales son visibles incluso de día. Pero lo más impresionante es que en su interior conservan miles de semillas, existiendo, en una especie de limbo a 130 metros sobre el nivel del mar, la bóveda del búnker donde aguarda la vida. Está cubierta de un espeso permafrost, es decir, una capa de hielo permanente congelada que ayuda a preservar el interior. La isla, conocida como Spitsbergen, se encuentra a 1.300 kilómetros del polo norte y resulta ser el lugar perfecto para conservar el alimento de un futuro apocalíptico. La falta de actividad sísmica es su primera y gran distinción. Allí, una montaña de arenisca se alza recordando que a 120 metros en su interior está la raíz del mundo. Este búnker de semillas, aseguran sus creadores, puede ser vital para conservar, en caso de un gran desastre mundial, una reserva de cultivos que garantice la restauración de las especies y que no nos falte alimento a los seres humanos. El Banco Mundial de Semillas de Svalbard es una suerte de respaldo global y absolutamente nadie puede entrar ahí. Solo en caso de la peor de las emergencias, sus puertas podrán abrirse. Número 2. Tristán de Acuña. Tristán de Acuña está catalogado en el libro Guinness de los Récord como el lugar habitado más remoto del planeta. Es un archipiélago británico sitado en el Atlántico Sur, formado por varias pequeñas islas, la mayor de ellas que abarca unos 98 kilómetros cuadrados. Cuenta con un único pueblo cuya población apenas alcanza los 300 habitantes. Decir que es una isla alejada es quedarse corto. Está a casi 3.000 kilómetros de distancia de tierra firme y no cuenta con aeropuerto. La isla es un volcán gigante, Queen Marisby, que entró en erupción por última vez en 1961, quien se lance a viajar y conocer Tristán de Acuña no va a tenerlo fácil. El primer paso es solicitar un permiso del consejo de la isla para visitarla. Una vez se concede el permiso de viaje, se deberá viajar a Sudáfrica, en concreto a su capital, Ciudad del Cabo, ya que únicamente se puede acceder a la isla por medio de una embarcación y para llegar hasta allí como mínimo deberá pasar seis días de travesía marítima. El único inconveniente es que el barco cubre la ruta solo una vez al año y el espacio a bordo es bastante limitado, únicamente 12 pasajeros. Si algún residente de Tristán de Acuña viaja hacia la isla, se le debe dar prioridad y deberás darle tu lugar, por lo que habrá que esperar varios días a que otro barco zarpe nuevamente hacia ese destino. Otra manera es navegar durante 18 días o más, dependiendo las condiciones meteorológicas, en uno de los mares más agitados del planeta. Una vez cerca de tierra, habrá que rezar para que los vientos se apacigüen y se tenga tiempo suficiente para atracar y bajar del barco. Los ocupantes han de permanecer en la isla como mínimo tres semanas, que es el tiempo en el que la embarcación vuelve a hacer el recorrido de regreso. Es bastante difícil acceder a la isla, pero es igual de complicado salir de ella. Número 3. Isla Takemada Grande. A poco más de 30 kilómetros de la costa paulista, en Brasil, se encuentra la Isla de las Cobras en el Océano Atlántico. Sobre la arena, un cartel advierte a los navegantes que está prohibido desembarcar allí. Según dicen, es el lugar más peligroso del mundo y el acceso humano está prohibido por el gobierno. Se piensa que, hace aproximadamente 11.000 años, el dival del mar subió, cortando cualquier contacto entre la queimada grande y el continente. Las serpientes que habitan en el lugar se quedaron aisladas y, como hemos visto antes, tuvieron que evolucionar para adaptarse al entorno, haciéndose más peligrosas que las del resto de tierra firme. El veneno de estas serpientes puede provocar necrosis, hemorragias, insuficiencia renal e incluso derretir la carne. Es el único lugar del mundo en el que habita la llamada Botrops Insularis, una serpiente que trepa por los árboles y puede medir hasta 120 centímetros de largo. Son color marrón amarillento y se estima que existe aproximadamente un ejemplar por metro cuadrado, es decir, unas 2.000 serpientes en la isla. Sorprendentemente, hay personas que están dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero, hasta 30.000 euros por un ejemplar de Botrops Insularis, pues son sumamente exóticas y endémicas. Esto quiere decir que solo existen en esta isla y están en peligro crítico de extensión debido a la endogamia, enfermedades y cazadores furtivos, ya que su veneno, aunque mortífero, también tiene propiedades medicinales, pues las proteínas que lo componen se usan para medicamentos contra la hipertensión como el captopril. Según cuentan, en la isla vivía un farero, ya que la orientación es fundamental en esa zona de Brasil para los barcos. Como es lógico, no parece fácil sobrevivir mucho tiempo en una isla plagada de serpientes sumamente venenosas. Algunas leyendas hablan de hasta 30 fallecimientos antes de que terminase la construcción del faro. Aunque en teoría la isla de Queimada Grande pertenece a Brasil, está más que demostrado que en realidad pertenece única y exclusivamente a las cobras. Número 4. Punto Nemo. El Punto Nemo es el punto más remoto de la Tierra, ubicado en medio del Océano Pacífico a más de 2.700 kilómetros de tierra firme. La palabra Nemo quiere decir nadie en latín, y es por eso que se eligió ese nombre. Nadie jamás ha logrado visitar ese punto de la Tierra, y está tan lejos que con frecuencia los astronautas son los humanos que se encuentran más cerca de ese lugar. La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a un máximo de 416 kilómetros, mientras que la más cercana masa terrestre habitada está a más de 2.700 kilómetros. En 1997, unos oceanógrafos grabaron un sonido misterioso a menos de 2.000 kilómetros al este del Punto Nemo. Eso provocó mucha excitación y también temor. Bautizado como el Blup, era más fuerte que el emitido por una ballena azul, y se especuló que sería producido por un desconocido monstruo marino. Este punto también esconde un cementerio. Las agencias espaciales de Rusia, Europa y Japón lo ocupan como un vertedero de los objetos desmantelados que vienen del espacio exterior, como satélites y parte de sus naves. Se dice que la NASA podría ocupar este lugar para enterrar la Estación Espacial Internacional en un futuro. Número 4. ALERT. ALERT es un asentamiento a poco menos de 817 kilómetros del polo norte, y tiene el honor de estar considerado como el asentamiento humano permanentemente habitado más septentrional de la Tierra. Sus condiciones meteorológicas son muy extremas, llegando a temperaturas de hasta menos 35 grados centígrados en invierno, y no supera los 0 grados en verano. Asimismo, en esta pequeña población disfrutan de casi 5 meses de día, pues desde el 7 de abril hasta el 4 de septiembre no se pone el sol, y del 14 de octubre hasta el 28 de febrero permanecen en oscuridad total. Solo cuenta con 6 habitantes que ocupan una base militar y también una estación meteorológica del Servicio de Meteorología de Canadá. Sus vecinos más próximos se hallan a 2.092 kilómetros. Además de remoto, es un lugar bastante inhóspito, cubierto de nieve 10 de 12 meses del año. Las ventajas, no te va a faltar tranquilidad y espectaculares auroras boreales. Si deseas ver más contenido como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, déjanos tu like y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones.